¿Sabes de dónde vengo? 9, 8, año del tigre, generación perdida ¿Sabes a dónde me dirijo? Al cartel de salida Yo casi exploté como Petrobras de 14 Me salvó el aroma de tus pelos, no los bomberos Y la andera de cobre Tengo 204 razones para ir al centro Y también tengo 210 pa' devolverlos Los niños aún juegan en la calle Solo que están pegados a la tele es una parte Si no lo viste quizás tú no estás en la calle Harto de la ciudad, me escaparé como James Baxter Tengo los pasajes listos pa' chillano Nueva Caledonia Me esperan en otra vida manejando esta notvita El dúo zarpado cuando llego hacemos un tornado con dinamita Esto es rock de barrio, amor de hermano, nacimos del barro pa' morir en el barro Esto es rock de barrio, amor de hermano, nacimos del barro pa' morir en el barro Si te preguntan de dónde salí, yo aparecí en las sorpresas que compraste en la feria artesanal por 100 pesos Si intentas matarme será vengado siete veces, no lo presumo pero te advierto Si tienes una queja escríbesela y mándasela a Jorge González Yo no estoy pa' eso, pa' calcular más el peso tengo gramera Libertad a todos los presos de su mente Esto es rock de barrio, amor de hermano, nacimos del barro pa' morir en el barro Esto es rock de barrio, amor de hermano, nacimos del barro pa' morir en el barro Esto es rock de barrio, amor de hermano, nacimos del barro pa' morir en el barro En esta sociedad difícil de ascender como narco mexicano Lo logramos, nos matamos Me mantengo fuera del juego, te miro desde el medio Da vuelta a la pirámide o vivir como esclavo Lo reitero como narco mexicano Lo logramos, nos matamos, lo logramos, nos matamos No sé si me explico, te lo digo de otra forma O comemos en una mesa redonda o quemamos la mesa Las instituciones van a desaparecer como Yugoslavia Acá los cabros usan la labia solo para hablar más del yugo El objetivo es no bajar el nivel de la barra Eso no es problema pa' un borracho de la cantina de Juanito Un verdadero problema no poder parar la olla pa' una familia entera Si no entendiste la distancia, yo estoy en Alucáez, australiana, si tú en Palmeras Torro de barrio, amor de hermano, nacimo del Torro de barrio, amor de hermano, nacimo de Torro, torro, torro Nacimo del barro pa' morir, pa' morir, pa' morir Recuerdo el hermano, nacimo del barro pa' morir, pa' morir Nacimo del barro pa' morir, pa' morir, pa' morir, pa' morir, pa' morir ¡Suscríbete al canal!